Hola a todos, acá estamos con el juego InBetween, un juego independiente de la empresa GentlyMad Estamos en la versión para PC, vamos a empezar una nueva partida Más o más tarde, todo el mundo muere, es inevitable. Si quieres un final feliz, eso depende de donde parás tu historia Orson Welles dijo eso, es ridículo Esa es la empresa GentlyMad Es un juego de puzles y plataformas Si me damos unos meses más, entonces es todo O no No se sabe, a veces tú vivas tu vida, a veces no Mucho de la vez, te acabas de estar entretenido Este es un final feliz de un hombre que muere Lo que significa laasa GentlyMad O sea, lo que significa laasa GentlyMad ¿Es del todo lo que estás anteo? ahí está con el stick izquierdo movemos al tipo movemos a esta persona que por lo que se ve tiene cáncer y se está muriendo y entra en una alucinación y con el stick derecho podemos moverlo podemos hacer que salte podemos controlar la gravedad este primer nivel es muy fácil siempre tenemos que llegar a esta puerta y apretar el botón A como indica otra cosa que podemos hacer es mientras estamos en el aire movernos podemos cambiar la dirección mientras estamos en el aire si no me iría directo a esos pinches ni moriría yo voy a lo seguro acá acá también hay que hacer un movimiento medio osado y ahí llegamos a la puerta siempre evitando los pinches a medida que van pasando los niveles se van complicando obstáculos mi padre once dice eran solo herramientas solo un idiota que les cura o eva los me pregunté lo que significó por eso pero dijo que quería ver un show de conversación en la televisión y yo tenía que ir a la cama y mientras van pasando los niveles este hombre nos va contando la historia acá tenemos que acá tenemos que lograr pasar no era así como será ahí está ahí por ahí ya no nos rompe más las bolas a ver si no nos dejaba pasar esa caja acá la caja nos sirve para este mi padre era un asuntivo y lo vi morir muy lentamente un show de televisión a un tiempo no roger Ay, ay, ay Si el final de la calle es de nuevo el comienzo, ¿es eso todo lo que hay en el círculo de la vida? Ahí va Un día, el set de televisión estaba en el coche de preparación Y mientras resolvemos el puzzle nos va contando la historia del padre Mi vida está creciendo más y más Las cosas que estaban fáciles en el pasado están ahora me rompiendo Ahí vamos Ahí vamos No, venía tan bien Ahí vamos Es todo un tema Muy preciso tiene que ser todo Ahí va Algunos son muy fáciles, otros son complicados Esto requiere cierto nivel de Como acá por ejemplo Hay que ponerlo cerca del medio Ah, cerca, cerca Hay que dejarlo ahí y no llego Ah, lo podemos dejar Ahí lo podemos dejar Ah, ahí va No idea No idea why Or what it means But the tent was mine Many years back Cuando era un niño, me gustaba dormir fuera en el verano, en mi tienda, pero nunca hubiera fuego. La oscuridad me asombró. Si te enfrentas la oscuridad, me dijo la oscuridad, la oscuridad estará miedo de ti. No es bueno estar bien con la oscuridad, eso es todo el truco. ¿Qué dice eso? Acá estamos en un punto donde nos persigue la oscuridad. Acá la cosa se va complicando. Acá la oscuridad me asombró. Bueno. Recuerda, si te enfrentas la oscuridad, no te puede hurtar. Bueno, dime. Cada vez se hace más estrecho. Bueno, por eso hay que... Ahí va. Para un cacho. Para un poco. No, no me digas. Me comió la oscuridad. Me comió la oscuridad. No, ya tenemos un... ah me aburré me aburré me aburré me aburré me aburré me aburre eso no era el jugador de la familia no debería tener un gran cáncer esto debe ser un mistake ahi esta uff no la bajan pero hermano pero dios y 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 no me jodas toque justo antes or big opportunities you can do this don't be intimidated by the size the problem y la vi la vi y pensé que estaba bien la oscuridad me está poniendo del tomate y dale dame una hermano encima el personaje aparece para el otro lado no me sirve que aparezca para el otro lado me sirve que aparezca ahí dale y 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